Y esto es información de último momento porque hace instantes, ¿no? Todavía se busca y se seguía buscando intensamente a la chiquita, ¿no? ¿Cómo lo hicieron, Augusto? Esta es información de último momento, confirmamos hace algunos minutos. Se realizaron ocho allanamientos en el partido de Merlo buscando a MIA. Están participando de esta búsqueda 500 efectivos de la policía bonaerense, perros rastreadores. Estos operativos se realizaron en Merlo porque los investigadores, a cargo de la fiscalía, que comandan los fiscales Oviedo y Corfiel de Morón, llegaron a este lugar porque son lugares que frecuentaba este hombre al que todos conocen como el carnicero, un hombre que había sido pareja de la mamá de la nena y del nene asesinados y que desapareció de los lugares que frecuentaba incluso de la carnicería en donde trabajaba en la zona de Morón después de que se produjo esta masacre. Recordemos, hubo tres de Morados, en principio prestaron declaración testimonial, presentaron coartadas, uno era el supuesto padre de la nena, otro la pareja actual de Sabrina, otro hombre que había sido también pareja o amante de ella, pero el que desapareció de todos los lugares donde frecuentaba es este hombre al que todos llaman el carnicero. Hombre que además no tenía lugar de residencia fijo, por eso es tan difícil ubicarlo, y además tenía una muy buena relación con la chiquita, con Mía, a quien habitualmente llevaba de paseo, llevaba a la plaza y tenía una relación, como decíamos, muy particular. Un hombre además de un perfil, según indican los testigos, bastante violento. Repetimos entonces, información de último momento, hubo ocho allanamientos en Merlo para tratar de encontrar a Mía.